En un lugar del sol hay un gurí Que tiene un gran anillo con un gran diamante Juega tranquilo allí, está todo bien No hay tipos con permisos para maltratarte Y no hay peligros en el cielo Baby yo te quiero My baby yo estoy en mi lugar No tengo un gran anillo y menos un diamante Pero estás vos y yo me siento bien Por más que existan tipos que no quieren a nadie Y haya peligros en el cielo Y hagan paquetes con el arte Baby yo te quiero Por eso baby Gózame hoy que estoy Mira que mañana yo no sé si estaré en mi lugar Gózame, gózame hoy que estoy Mira que mañana algo puede fallar Y me cambió el lugar Baby suerte que hoy te puedo amar Por qué Baby 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 Música 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 Gracias por ver el video